¡Suscríbete al canal! Cuestión en mi trabajo por diferentes razones Para ausentes, para los que andamos lejos de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra vida En fin, repito muchas veces, solo para ausentes Muchas veces Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Porque conforme no puedo estar Si me molesta mirar pa' arriba, ¿por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo, me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más valió un año de vacas gordas, que siempre perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgos Sin jugares perdidos Y yo quiero arañar el cielo, si lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver, regresa Señor Señor Usted sí sabe por qué quiero volver a ver Permítanme volver a ver Permítanme volver a ver Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Ya hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto ya Es que mis manos están vacías Y no pienso volver a llamar Yo tuve un sueño, que no había logrado Si no lo logro, no vengo más El amor y el dinero No se logra nunca sin riesgos Sin jugar he perdido Yo quiero arañar el cielo, si lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver, regresa Ofreciendo los reproches al viento Sergio Basurto, producción Los profesionales del video Nosotros le grabamos y le editamos Con la más moderna tecnología digital Para que su evento social Sea un recuerdo para siempre Grupos y artistas Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!